...en centro y obviamente tras el cabezazo del área... ¡Gol en contra del saco! ¡Gol! ¡Gol en contra del saco! ¡Inzaurralde no lo puede creer! ¡Allí el gran centro del número 10! ¡Se la quiso bajar el arquero Inzaurralde! ¡Qué mal salió el arquero también Milton Álvarez! ¡Y este gol con mayúsculas se lo hizo Independiente en contra! ¡Gana se trae el Córdoba por 2-0 Juan! ¡Exactamente! ¡Exactamente!